No tengo dinero para comer. Necesito la ayuda de mi familia, por favor. ¿Con qué cara te atreves a venir a mi casa? Vicente se muere y todo se quita las máscaras para pisotear su cadáver. ¿Tú también, Felipe? Eres mi cuñado, mi familia. Coño es como mi hermano. Yo misma te voy a hundir. A mí no me vas a ch***ar tan fácil, c***o. Te acordarás de ella. Señora Acero. Gran estreno. Martes 23 de septiembre. A las 10.09 en Telemundo. A las 10.09 en Telemundo.